Tengo una duda, Presidente, si esté esto solo o lo organizaron este día para festejar el cumpleaños del Ministro Sica. O justo el mismo día, parece muy bien. Pero quiero arrancar diciéndoles que ayer les hablé de las dificultades que estamos atravesando. De las tormentas que se desataron en los últimos meses y que nos trajeron tanta incertidumbre. Pero antes de recorrer eso, o sea, sin negar las dificultades, estoy convencido de que cada obstáculo que superemos es una oportunidad para salir fortalecidos y crecer. Para crecer y madurar. Porque los argentinos sabíamos, cuando decidimos este cambio, que nos esperaba un camino largo, con muchísimos desafíos. Y en ese camino, también es importante valorar lo que logramos hasta ahora. Pensemos en los productores de las economías regionales que llegaron a mercados que nunca habían imaginado. Las fábricas que en estos dos años y medio vieron abrir una nueva planta, una nueva nave. Los emprendedores que están exportando por primera vez. Y los productos que hoy se trasladan por rutas y autopistas que antes no existían. Pensemos, por ejemplo, en Toyota, que fabrica una camioneta cada 90 segundos y Cronos verán dentro de poco. Y para exportar a toda América Latina. O en Arcor, que es nuestra empresa argentina con más mercados abiertos. O en una algodonera catamarqueña que visité, que tiene 300 y pico, 330 empleados. Y una planta en obra para ampliar la producción. Por eso digo, y de esto podríamos nombrar millones de ejemplos que seguramente ustedes han recorrido en estos días. Entonces digo, ¿cómo nos vamos a confiar en el futuro que estamos construyendo? Y coincido en todo su discurso, presidente Acevedo, en todo. Porque recordemos que durante muchos años, yo estuve sentado ahí, donde están ustedes ahora. Y sé lo que es aspirar a más, a tener ganas de crecer, de invertir, de tener reglas claras y de apostar al futuro. En estos dos años, empresas en todo el país invirtieron en maquinaria, tecnología, mejoramiento de procesos. En 2017 hubo récord de incorporación de bienes de capital. Récord de nuestra historia. ¿Y esto qué significa? Significa que hoy tenemos empresas mejor preparadas para ser más productivas. Pero queremos que sean muchos más las empresas que multiplican su potencial. Y tenemos la determinación de hacer lo que haga falta. Lo que haga falta para retomar el camino de crecimiento. La industria lo merece. Lo merece y queremos impulsarla. Para que sea uno de los grandes motores de nuestro país. Porque todos compartimos el mismo sueño. Que es generar empleo. Es tener pymes y grandes empresas trabajando de la mano en todo el territorio nacional. Es fortalecer las cadenas productivas. Y que el Estado, como usted dijo, el Estado y las empresas industriales tengan una misma agenda de productividad. Una misma agenda de productividad. Queremos que en cada pueblo haya una industria que dé trabajo y que sea la base de la movilidad social ascendente. Y también queremos, porque usted lo mencionó, que en este siglo XXI, que está cambiando toda la lógica del trabajo. Y ese es el tema del G20. El futuro del trabajo. Que la industria y los servicios se integren, permitiendo que entremos de lleno en la industria del 4.0. El sueño es que, sin miedo, veamos juntos la región y el mundo como una gran oportunidad. Y que nuestra industria nos siga dando el orgullo de ser la protagonista del siglo XXI, como fue protagonista en el siglo XXI. Por eso, en primer lugar, venimos batallando hace dos años y medio y estamos avanzando hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Porque está claro, yo creo que está clarísimo, que cualquier estrategia de desarrollo sostenido y en el cual podamos creer, empieza por el equilibrio fiscal. Entre otras cosas, bajar el déficit es la manera de atacar la inflación. Este cáncer con el cual hemos convivido más de 70 años. Y bajarla para siempre. Porque es la única manera de lograr que las grandes empresas, y especialmente las pymes, puedan acceder al financiamiento que necesitan para crecer. Porque la inflación crónica que arrastramos hace años, entre otras cosas, impidió que se desarrolle un sistema financiero sólido. Que potencie el sistema productivo. Y esto se ha repetido a lo largo de la historia. Las tasas altas. El problema en la cadena de pagos. Tenemos claro, yo tengo claro cuál es el camino para salir de esta tormenta. Y estabilizar la macroeconomía. Y estamos trabajando en eso. Aprobar un presupuesto equilibrado. Y sumarle un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y con la suma de las dos cosas. Poder dar certidumbre sobre el programa financiero del Estado argentino en el 2019. Y ahí sí, poder retomar el financiamiento externo para volver a retomar la senda de inversión que se había iniciado fuertemente en la Argentina en el 2017. Ese es el único camino. No tenemos otro. Entonces basta de pensar en soluciones mágicas. Basta en creer que solamente es cuestión de nombres o de formas. Tenemos que hacer los deberes. Los argentinos tenemos que hacer los deberes. Hay cosas que nadie en el mundo, por más apoyo que nos estén dando, va a ser lo que es nuestra tarea. Pero también hay otra serie de medidas que son fundamentales para impulsar la industria competitiva. Y muchas de ellas ya las venimos promoviendo. Como las mesas sectoriales. En las que yo mismo participo. Hoy tuve la de Foresto e Industria. Y realmente han sido una experiencia maravillosa. Muchos de ustedes han participado. Porque nos reunimos. Gobierno Nacional. Provincias. Ahí estaban la Mesopotamia más la provincia de Buenos Aires. Docentes. Las agencias. Las empresas. Los gremios. Y todos pensando en cómo podemos remover los obstáculos que hemos creado durante décadas en un espíritu francamente autodestructivo. Y la verdad que nos ha ido muy bien. Empezamos con Vaca Muerta. Que usted la mencionó. Que claramente no solo es la base para generar dólares. Es mucho más importante. Es la base para que todos ustedes vuelvan a tener energía a los precios más competitivos en el mundo. Y así agregarle valor a estas materias primas maravillosas que tenemos. Lo también hemos hecho con el sector automotriz. La pesca. La carne. La biotecnología. También avanzamos mucho. Todavía falta muchísimo más. En simplificar trámites y procesos. Que de vuelta en este sistema danino. Quitaban tiempo, capacidad de acción y crecimiento a las empresas. Estoy hablando de que con toda la reducción de trámites que llevamos al presente. Ya les ahorramos más de 20 mil millones de pesos y tiempo. Tiempo que en lugar de dedicarlo a hacer trámites puede usarse para lo que más saben hacer. Que es crear e innovar. Y también apostamos a las obras de infraestructura. Que no solo potencian la industria. Sino que nos permiten llegar más lejos con lo que producimos. Ya avanzamos con miles de kilómetros de rutas y autopistas. Con el verano cargas. Con puertos y aeropuertos. Desde donde salen nuestros productos. Y además por los que llegan cada vez más turistas. Que van a ayudar a fortalecer la actividad interna. Pero en otro plano. Recordando las cosas que hemos hecho. Desde el primer día. Nos comprometimos también con la verdad y la transparencia. Abrimos los procesos de licitación. Las obras y los datos. Para que tengan el alcance del que quiere saber cómo se hacen las cosas. Para que sepan todos los argentinos que se hace con su dinero. Porque no da lo mismo. Desde que las licitaciones son transparentes. El costo de las obras bajó un 40%. Es decir que en años anteriores. Se gastaron miles y miles de millones de pesos. De más. Imaginen todo lo que se podría hacer con ese dinero. Y cuánto lo necesitamos en este momento. Por eso no hay duda que estamos cambiando. Lo estamos haciendo de raíz. Sin atajos. Sin corrupción. Que en este último tiempo alcanzó dimensiones que parecen de ficción. Corrupción que nos impactó a todos. Y también profundizó la confianza de la comunidad internacional en la Argentina. Porque algunos se equivocan y llegan a creer que todos los argentinos somos así. Y no es. Y no lo es. Se equivocan. Hay políticos de todas las tendencias. Hay empresarios, sindicalistas, artistas, jueces. Argentinos honestos. Que creemos que llegó el momento de superar el pasado. Y de tener el país que merecemos. Con leyes que se respetan y con una verdadera competencia. Competencia que dignifica. Este momento es una enorme oportunidad para todos ustedes. Para hacer las cosas bien. Con transparencia. Porque ahora hay un sistema honesto. Basado en la verdad y en la buena fe. La buena fe de la gente que quiere ser parte de un país más justo. Para adelante. Y como vieron hoy con el ministro Sica. Tenemos en marcha una agenda de competitividad que incluye, entre otras cosas. La baja de impuestos distorsivos. La creación de nuevas empresas. Reducir la informalidad. Capacitar para empleos que todavía no existen. Y claramente el fortalecimiento del mercado interno y la interacción al mundo. Para fomentar la cultura exportadora. Sin duda que tenemos un gran futuro por delante. Pero claramente hay una transición que nos toca atravesar. Nos toca hacer la generación que realmente encarne los temas de fondo. Por eso, por eso, por eso es que esto es una transición. Y una emergencia. En este contexto. Es que les pedí a quienes tienen más capacidad para contribuir. Que son aquellos que exportan. Que su aporte sea mayor. Claramente. Les estoy pidiendo que hagan el mayor aporte. Sabiendo. Porque lo vengo diciendo desde el primer día que soy presidente. Y de antes de serlo. Que este no es un buen impuesto. Es malo. Es malísimo. Y va en contra de lo que queremos fomentar. Pero les pido que entiendan que se trata de una medida transitoria y excepcional. Este es un momento en el que todos estamos poniendo el hombro. Y su aporte es fundamental. Fundamental. Para que juntos podamos ir adelante. Lo que están haciendo es acompañar especialmente. Aquellos más débiles. Aquellos que más lo necesitan. Y yo en nombre de todos ellos y de todos los argentinos. Se los quiero volver a agradecer. Y también quiero decirles. Autoridades de la Unión Industrial Argentina. Y a todos los que representan los distintos sectores de la producción. Que esto es también una oportunidad para ustedes. Porque les da una enorme autoridad. Porque están haciendo un gran aporte. Autoridad para decirnos. Queremos sentar a la mesa. Queremos que realmente de una vez por todas la Argentina tenga un presupuesto equilibrado. Y no por un par de años. Para siempre. Así que yo les digo bienvenidos. Bienvenidos a sentarse. Y batallar para que arreglemos este tema de raíz. Y también quiero agradecerles a todos los dirigentes políticos. No solo de Cambiemos. Sino de todos los partidos. Que acompañan la gobernabilidad. Porque ponen a los argentinos por encima de los intereses personales. Este es un momento histórico. Es un momento único. En el cual llegó la hora. Que todos demostremos. Que tenemos las agallas. Que tenemos la convicción. Que tenemos la fuerza. Que tenemos el temple. Para cruzar. Al otro lado. Para definitivamente. Dejar atrás 70 años de frustraciones. 70 años de engaños. 70 años de nunca. Discutir sobre el fondo de la cuestión. Y esto no es. Un cambio que lo logra un gobierno o un presidente. Se los dije desde el primer día. Este es un cambio que lo logra el conjunto de la dirigencia de un país. Y una masa importante de argentinos comprometidos. Comprometidos de su trabajo, de su esfuerzo. De ese hombro que están poniendo. Y yo siento que llegó el momento de que demostremos que vamos a dar vuelta a la página. Y que esta vez. Y que esta vez. Esta vez de verdad. Va en serio. Va en serio y nos va a salir bien. Pero lo tenemos que sentir todos acá. En el corazón. Y no hay lugar para timoratos. Enfrentar la verdad. Enfrentar la verdad. Ponerla sobre la mesa y resolverla. Requiere de hombría. Y eso es lo que siento. Que los argentinos tenemos. Y que tenemos que poner en este momento. Muchas gracias y feliz día para todos. Aplausos.